Lo descubrieron ayer por la tarde, aquí en Moreno, en Francisco Álvarez, a unos 100 metros de la colectora de autopista del oeste, cuando bomberos llegaron para apagar un incendio primero. En realidad, primero llegó un patrullero que había sido convocado por vecinos al 911, llegó al lugar, verificó que se estaba prendiendo fuego una camioneta, revisaron primero a ver si había alguien adentro de la camioneta, descartaron esto. Bueno, en ese momento llegaron los bomberos y apagaron el incendio. En realidad, la camioneta se incendió completamente, simplemente contuvieron que el fuego no se extienda, como por ejemplo ustedes pueden ver, sobre un árbol que está aquí, inclusive sobre la entrada de una casa que tiene un pequeño galpón de materiales al lado. ¿Y de quién era esta camioneta que se estaba prendiendo fuego? De Alberto, el vecino que tiene su quinta en frente de este lugar. Acá estaba la camioneta, en este punto, y allí enfrente está la quinta, una quinta importante, una quinta con dos accesos, con bastante terreno, que es propiedad de un jubilado que vivía en la capital, en Liniers, y que solía venir acá los fines de semana. Bueno, se cruzaron los investigadores enfrente para ubicar al hombre cuya camioneta se había prendido fuego acá, y allí se encontraron. En el medio de la quinta, ustedes verán un poco más al fondo que hay un quincho, en ese quincho estaba el cuerpo del hombre, con el 40% del cuerpo quemado, lamentablemente ya sin vida, y a partir de ahí empieza la investigación, porque ya el incendio se transformó en una muerte que podría haber sido un homicidio. Bueno, empiezan a investigar con cámaras de seguridad, aparentemente unas cámaras de seguridad de aquí a la vuelta, de una calle que como diagonal también sale a la colectora de General Paz, pero que aquí está como cruce en la esquina, en una cámara de seguridad de allí ven tres personas caminando en las horas previas, tipo dos de la tarde, con una actitud un poco sospechosa, una de ellas, una mujer, eran dos hombres y una mujer, la mujer como tratando de buscar alguna dirección, e identifican a una de esas tres personas como quien había sido casero de esta casa. Había sido casero hasta hace muy poco, pero por una diferencia personal con el dueño de la casa, había dejado de trabajar en este lugar. Lo identifican a ese joven, un muchacho de nombre Jonathan, y él declara con alguna confusión, con algún punto todavía oscuro que la fiscalía está tratando de establecer, pero en el horario de, en el presunto horario del crimen y del incendio, se pudo establecer que esa persona no estaba acá, estaba en otro lado. Pero sí señaló, identificó también a un jardinero, a un parquista que trabajaba también en esta casa, que si bien tiene de nombre Ezequiel, todos lo conocían como Fede. Van hasta la casa de Fede, que está muy cerca también de aquí en la zona de Moreno, cuando el hombre ve llegar a los investigadores, trata de escapar, pero lo detienen ahí en el lugar, le secuestran su teléfono celular, y verifican que a las 2 y 20 de la tarde, algunos minutos después de que había habido este merodeo, este joven tuvo una comunicación telefónica con la víctima. Bueno, lo detienen, y en la detención, en la comisaría, una declaración que no tiene validez legal, se autoimputa como autor del asesinato. ¿Y qué es lo que dice? Dice que la víctima se quiso propasar con él, él lo quiso frenar, lo quiso detener, hubo una pelea y en el marco de esa pelea lo termina matando. No queda claro si él prende fuego a la camioneta y a la víctima para encubrir el crimen o qué, todo eso lo va a tratar de determinar. Pudimos saber que la declaración recién va a ser por la tarde, cuando además la titular del AUFI número 2, Karina Saucedo, tenga un adelanto de la autopsia para tratar de determinar cuál fue la causa de muerte del jubilado Alberto de 76 años. Lo cierto es que los investigadores tienen alguna duda, algún claroscuro respecto de la declaración en la cual este muchacho se autoimputa, porque también el casero habría dicho alguna cosa que se contradice con lo que dijo este detenido. Por eso es que, si bien, Roxy, ya hay un detenido y una principal sospecha que tiene que ver justamente con lo que declara el propio detenido, que es un crimen como consecuencia de una agresión, una pelea para tratar de contener o de evitar un intento de agresión sexual. Bueno, eso es una de las hipótesis que tiene el fiscal, la fiscal, perdón, no descarta en realidad que el testimonio no sea del todo válido y esté encubriendo a una tercera persona. Por eso, por ahora, Roxy, hay un detenido, un verdadero misterio, qué fue lo que pasó, por qué se prende fuego la camioneta, si es que esta persona estaba asesinada dentro de su casa, si el fuego de la camioneta tuvo que ver con tratar de encubrir alguna otra cuestión. Lo cierto es que el fuego actuó como llamador, porque primero llegó el patrullero, después los bomberos, e investigando por el incendio de la camioneta, es que se encuentran con el hombre muerto, posiblemente o casi seguramente asesinado dentro de su propia casa. Y ahora lo que tratan de determinar es en qué circunstancias fue asesinado. Si este hombre estaba dentro de la camioneta y pudo salir por sus propios medios y termina muriendo dentro de su casa, o si fue quemado y asesinado dentro de su propia quinta.